Muy bien, bueno, pues gracias a Dios que podemos estar aquí un domingo y antes de empezar vamos a orar. Yo os iba a pedir hoy que nos pusiéramos de pies, si podéis. Vamos a orar. Daniel nos decía antes de empezar de las circunstancias que cada uno vive. Aquí no podemos mirar al de al lado, a ver las circunstancias que vive el de al lado. Tenemos que mirar las nuestras, nuestros problemas, nuestras necesidades de arrepentimiento, de pedir perdón. Nuestro deseo de que Dios nos alabe, de que Dios nos alabe, de que Dios sea alabado, perdón. Nuestro anhelo de que Dios nos hable en esta mañana. Tenemos que orar por nuestro hermano Vicente, mañana le van a operar también, que Dios le ayude. Y no sé, hay muchas necesidades, muchas situaciones por las que necesitamos. Vamos a hacer una oración en la que podamos juntarnos, podamos meternos todos y que esta reunión sea de edificación para todos. Señor, alabado sea tu nombre, ensalzado sea tu nombre. Señor, aquí venimos con necesidad, Señor. Sabemos que a veces no sabemos ni cómo orar. parece que lo único que importa son nuestras necesidades. Y no glorificar tu nombre y no ensalzar tu nombre, como sólo tú mereces, Señor. Si estamos aquí, sobre todo es porque tú eres Dios, porque tú has sido un Dios misericordioso con nosotros. Señor, ¿qué sería de cada uno de los que estamos aquí si tú no nos hubieras rescatado, Señor? Yo sé que hay situaciones, hay dolores, hay cosas, cosas, pero en ti hay victoria, Señor. En ti hay victoria. Como dice este versículo, que tú quieres que todos vengamos a ese arrepentimiento, Señor. Señor, te pedimos por nuestro hermano, Vicente, que le cuides mañana, que guíes a los médicos, por otras personas que también están enfermos, por Pablo, que está positivo ahora. Y bueno, pues porque, Señor, necesitamos que tú pongas tu mano sobre nosotros, Señor. Atiende, Señor, las súplicas, las necesidades de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Bueno. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre, ¿sobre qué? Las bodas de Canaán. Muy bien. Y sobre la provisión de Dios, cómo Dios provee para nuestras vidas. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. ¿Lo he dicho al revés? Capítulo 2, versículo 13 de Juan. Estamos en Juan. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes, y a las ovejas, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús, y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura y la Palabra que Jesús había dicho. Bueno, lo que nos dice al final, que creyeron la Escritura y la Palabra que Jesús había dicho. Lo que pasa aquí sirvió a sus discípulos para creer, para creer en la Palabra, para creer en la Escritura. Lo primero que nos cuenta esta historia es que Jesús está en Jerusalén y está en el tiempo de la Pascua. Es curioso que esto prácticamente es el principio, quitando las bodas de Cana. Esto es el principio del ministerio de Jesús. Y Jesús empieza, vamos a decir, su ministerio y lo acaba en el mismo sitio y en el mismo tiempo, en Jerusalén, en el tiempo de la Pascua. Hemos visto la semana pasada un problema. Había un problema y es que se acabó el vino, que se acabó aquello que habían previsto los hombres, que lo que habían organizado los hombres, aquello que habían preparado, se quedó corto. Que nuestras provisiones, nuestros planes, nuestras ideas, se quedan cortos, no llegan. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y ahora vemos a Jesús en una actitud de purificar, de limpiar el templo. Esto nos da una idea de la situación espiritual. Esto es una figura de la situación espiritual que estaba viviendo Israel. Sin provisión, quedándose cortos, haciendo planes que al final solo acaban en su propia vergüenza, no quedando bien con la gente. Y aquí vemos a Jesús expulsando, quitando, echando fuera, limpiando, purificando el templo. Y eso también nos puede dar una idea a veces de cómo es nuestra situación espiritual. ¿Cómo estamos nosotros? Si lo que nosotros hacemos, como decíamos la semana pasada, lo que nosotros organizamos, lo que nosotros preparamos, llega hasta el final, cumple las expectativas, o nos quedamos cortos. Y ahora nos habla de un templo que era la casa de oración, el templo era el centro espiritual de Israel. Allí donde estaban los sacerdotes, donde tenían que dar una respuesta, donde se tenían que solucionar los problemas espirituales de Israel. El sitio donde Dios había decidido estar con su presencia, el lugar más santo, el lugar de más relevancia, de más importancia para la relación de Dios con los hombres. Ese era ese templo. Tenían una gran responsabilidad, pero lo habían convertido. Unas veces, aquí habla de mercado, en otros textos, habla de cueva de ladrones. Y bueno, esa es la primera pregunta. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Vive en abundancia? ¿O vive corto, escaso? ¿Nuestro corazón está cumpliendo los propósitos para el que hemos sido creados, que es glorificar a Dios? ¿O hemos convertido nuestro corazón en un mercado, en un sitio donde lo único que se mira es el interés propio, satisfacer mis propios intereses, deseos, negocios, materiales y no materiales? Estos animales, el templo, algunas veces ya lo hemos explicado, la reforma que hace Herodes es una reforma del templo muy importante. Algún día tenemos que dedicarle un poquito. El templo que había hecho en Zorobabel y en los tiempos de Josué y todo ese tiempo donde se restaura el templo es un templo que no tenía la gloria y el esplendor que tenía el de Salomón. No tenía esa gloria, ese esplendor que tenía el primer templo. Y Herodes quiso que el templo tuviera la gloria que tuvo en los tiempos de Salomón. Por eso hizo una reforma, y una reforma increíble. Sin darse cuenta que lo importante del templo era si el Señor estaba en el templo. Si el Señor del templo habitaba en el templo. Que ya la presencia de Dios se había ido. Eso lo hemos hablado algunas veces en el libro de Ezequiel. Cómo Dios les está avisando y les está diciendo voy a quitar mi presencia de este lugar. Y Dios se va. La presencia de Dios se va. Es cuando Cristo nace, cuando es presentado en el templo y lo ve Simeón y Ana cuando vuelve la gloria de Dios al templo. Pero bueno, a lo que vamos. Herodes quiere hacer una reforma y hace una reforma increíble. O sea, está el templo con el lugar santo, el lugar santísimo. Luego hay un atrio exterior, que es el atrio donde está el altar de bronce, donde están los sacerdotes y los levitas. Y luego había un atrio exterior para los gentiles muy grande. Muy grande. Que posiblemente ese atrio es el atrio al que pertenece el muro donde hoy los judíos van a hacer sus oraciones. Entonces, en ese atrio de los gentiles, en esa parte de fuera, era donde estaba este mercado, esta venta de bueyes, palomas, ovejas, vacas, donde todo esto se movía. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué y por cuál era la razón? Bueno, los comentaristas ven que eran los propios sacerdotes los dueños de estos negocios, en muchos casos, o sea, eran los mayores interesados de este mercado, o si no fuera así, ellos se llevaban una comisión importante de todos estos negocios. les permitían estar allí y de esta manera ellos cobraban una comisión. De tal manera que si tú venías de Jericó o de no sé dónde y venías con tu oveja a querer ofrecer sacrificios al templo, los jueces, los sacerdotes veían la oveja que tú traías y normalmente la rechazaban. La veían defectos. Y te obligaban a comprar una oveja allí. Entonces ya la gente no iba con sus animales. Además, había gente que venía de lejos y era un problema traer sus animales, sus bueyes, sus vacas, al templo para sacrificar. Entonces ya se había creado esa costumbre de comprar los animales allí. Pero en esto los sacerdotes habían colaborado bastante porque era un interés para ellos. Les interesaba a ellos. Así que si tú traías tu propio animal, normalmente era rechazado. No servía. Estaba manchado, estaba defectuoso o estaba cojo o se lo inventaban ellos con tal de que al final tú tuvieras que comprar allí. Por otro lado, estaban los cambistas. ¿Qué pasaba? Había una... La moneda con la que se ofrecen los sacrificios, los tributos, la moneda con la que se pagan los tributos son los tirios. Tirios o ciclos de tiro, de la ciudad de Tiro. Los ciclos de tiro era la moneda oficial con la que tú podías pagar los tributos. No había otra. Así que si tú venías con monedas romanas o con monedas fenicias o vete a saber de dónde, siempre te obligaban a cambiar allí. Tú tenías que cambiar. Tu moneda no valía. Tenías que hacerlo y tenías que hacerlo en este tipo de monedas de tiro. Con lo cual, también te cobraban una comisión. En definitiva, todo este ambiente, todo esto, que aparentemente parece que está haciendo un servicio al templo, y esto es algo que sí que tenemos que meditar, porque a veces parece que estamos haciendo lo correcto para Dios. Parece que en lo que estamos metidos son asuntos que tienen que ver con Dios, pero en el fondo, lo que está pasando es que tú estás haciendo un negocio. estás viendo tu propio interés. Y esto es lo que estaba pasando aquí. Ahí estaban los sacerdotes. Sí, sí. Estaban proveyendo animales para los sacrificios. Estaban proveyendo estaban proveyendo un cambio para que la gente pudiera pagar los tributos. Estaban dedicados a las cosas del templo, pero todo con el fin de recibir un interés. ¿Por qué hacemos las cosas nosotros? No las malas. Ya no hablo de las malas, ya no hablo de cuando lo hacemos mal, que, a ver si se me entiende bien, es más fácil entender lo que hacemos mal, y sabemos que está mal, y que es pecado, y hay que arrepentirse. Pero el problema es cuando estamos en el ambiente de cosas que parece que son correctas, que están bien. Yo llevo haciendo esto mucho tiempo, yo me dedico a esto, yo estoy, yo soy el responsable de esto. No sé, se nos podríamos imaginarnos muchas cosas, pero en el fondo de nuestro corazón lo que estamos haciendo es vivir para nosotros mismos, buscar nuestro propio interés. Todo esto se había convertido en un medio para satisfacer el egoísmo, la avaricia, los malos deseos, todo esto que tenía apariencia de bueno estaba solamente siendo un instrumento para favorecer aquellas cosas que no se ven, que están en nosotros. Por eso esto es un tema importante para nosotros. ¿Qué, cuál es el propósito de lo que hacemos? Es más, diría yo, ¿cuál es el propósito de por qué estamos aquí? Porque uno puede estar aquí aparentemente con las mejores intenciones, trabajando, dedicándose, pero el problema está en lo que está pasando dentro. Las intenciones de nuestro corazón. Como he dicho antes, estos pasaban los días allí en el templo, allí estaban, al servicio del pueblo, dedicados al pueblo. Alguno podría decir, ya llevo yo no sé cuántos años aquí como sacerdote en el templo, dedicado, esforzándome, sí, pero estás ahí, no porque tienes un amor para el pueblo, no porque hay un deseo que viene de Dios, que viene de lo alto, que estás entregando tu vida, estás ahí por puro interés. Estás ahí porque te conviene, porque es bueno para ti. En el fondo de su corazón están atendiendo las cuestiones superficiales, lo ritual. Esta purificación del templo, la mayoría de los comentaristas piensan que hay dos momentos, dos purificaciones, una al principio de su ministerio y otra al final, pero esta ocurre incluso antes de nacer de nuevo. Esto es del tiempo en el que Jesús habla con Nicodemo y tenemos el famoso texto sobre el nuevo nacimiento. así que esto yo lo podemos ver también como Jesús mismo marca los tiempos y primero está marcando ese Dios es el que provee, Dios es el que va a proveer todo lo necesario para nuestras vidas, para nuestro arrepentimiento, para todo. Dios es el que provee, Jehová jire, ¿no? decíamos, ¿no? jire, vale, menos mal. Ahora es Dios purificando. Todo esto ocurre antes de ese momento, antes de ese momento de Juan del capítulo 3. la Pascua, esta fiesta en la que Jesús está, es una fiesta que tiene que ver con una liberación, ¿no? Es la liberación lo que se celebra en la Pascua, es la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Ese es el fin de la Pascua, recordar, celebrar cómo Israel fue liberado de los 400 años que estuvo de esclavitud en Egipto. Y en definitiva, es una figura muy clara, por eso Jesús también muere en la Pascua, porque el propósito de él es liberarnos. Todo lo que ha pasado antes, esto lo explicamos muchas veces, son figuras, son tipos que nos indican lo que pasó con Israel, incluso cada Pascua que se celebraba apuntaba directamente a la mayor liberación, si la liberación de Israel fue importante, cientos de miles de personas liberadas de la esclavitud, si eso fue importante, cuanto más importante será la liberación de Cristo, los miles de millones de personas, cientos o no sé cómo decirlo, no sé el número, han sido liberados de sus pecados, eso es el propósito, todo apuntaba hacia él, Jesús vino a liberarnos, esto era lo que estaba profetizado, el Mesías tenía que venir, y lo que estaban celebrando los sacerdotes, ellos en ese momento, en esa celebración de la Pascua, donde está viendo a todo el mundo venir a celebrar y a sacrificar, es un recordatorio de algo que iba a pasar no mucho tiempo más tarde, tenía que ver con el en la Pascua se sacrificaba un cordero y la sangre se ponía en los postes y en los dinteles de las puertas, Cristo vino como ese cordero a derramar su sangre para nuestra liberación, para la liberación, para el perdón de nuestros pecados, o sea, estos hombres estaban celebrando, ministrando, trabajando para un asunto, o sea, deberían de estar esperando este momento, deberían de estar mirando a ver, escudriñando las escrituras, como os acordáis que Herodes hizo, pero también lo hizo por interés, escudriñar las escrituras, y estos deberían de estar escudriñando y diciendo, esto se tiene que cumplir ya, ellos conocían las profecías de Daniel, ellos conocían diferentes, todos los asuntos proféticos, que no se me olvide, el martes, bueno, lo que pasa que será muy pronto, empezamos con los estudios de escatología que se grabarán, así que para el que quiera, pues, bueno, si no habláis con Ángel, que él sabrá como, porque son los estudios que vamos a hacer para una iglesia en Francia, y entonces lo grabarán y nos lo mandarán, por eso lo van a hacer antes, será martes siete y media, que muchos de nosotros ya no nos pilla bien, pero bueno, como se grabarán, se pueden ver otro día cuando queráis. Esto era lo profetizado, todo esto estaba siendo profetizado y estos sacerdotes tenían que estar allí esperando esto, pero no, no estaban como los que viven esperando su venida, su primera venida, como nosotros deberíamos de vivir hoy esperando su segunda venida, no lo estaban haciendo, no lo estaban haciendo, porque había algo que les tenía velado el entendimiento y eran esos intereses propios, ese egoísmo que se tiene que satisfacer, todo eso que estaba afectando sus vidas. tampoco creo que para los discípulos podría ser una especie de sorpresa, poco tiempo antes habían visto a Jesús por primera vez hacer un milagro en las bodas, Dios proveerá y a lo mejor ese era el concepto, la idea a lo que pensaban que se iba a ir manifestando cada dos por tres, Dios haciendo milagros, convirtiendo el agua en vino, bueno, arreglando cosas, pero creo que fue una sorpresa para ellos cuando aquí no ven a Jesús en ese tipo de milagros, ven a Jesús cogiendo un azote de cuerdas y expulsando, volcando las mesas, quitando los animales, esto creo que les sorprendió que fue algo fuerte para ellos, solamente habían conocido el Dios proveerá, pero aquí era algo completamente distinto, pero mira lo que dice aquí, versículo 17, entonces cuando vieron a Jesús obrar así, se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume, aquí podemos ver varias cosas, vemos la fidelidad de Cristo no sé cómo decirlo o cómo Cristo cumple con lo que está profetizado perfectamente y el testimonio que era para los discípulos lo que a los discípulos les empezó a reforzar su creencia en Cristo era ver que aquello que estaba escrito se estaba cumpliendo ellos veían cómo la escritura se cumplía cómo era algo que estaba siendo perfecto y para ellos lejos de empezar a dudar diciendo ah pues esto que es esto no de expulsar a los animales pues esto no está bien no no eso les sirvió como una forma de confirmar que él era en Cristo él era el Cristo se acordaron sus discípulos de lo que está escrito que bueno es leer las escrituras que bueno es saber lo que está escrito porque en muchos momentos vamos a tener que discernir o ver las cosas y el único instrumento que tenemos es saber si eso está conforme a la palabra o no lo está muchas veces es bíblico eso es bíblico eso que estamos pensando es bíblico eso que estamos haciendo es bíblico eso que es la palabra qué importante es esto pero aquí es curioso digo esta mezcla ¿no? de por un lado Cristo lleno de bondad mirando las necesidades de la boda y haciendo el milagro de convertir el agua en vino y a los pocos días en otro tipo de actitud con un azote poniendo las cosas expulsando volcando las mesas y lo que digo es cuanto antes veamos esto mejor cuanto antes empecemos a conocer a Dios y sus atributos de manera completa mejor mejor por eso creo que esto es algo que ocurrió al principio también ocurrió al final pero este milagro lo pone aquí incluso antes de la conversación con Nicodemo nos dice terminando el capítulo 2 que Jesús no se fiaba de ellos él conoce a todos los hombres no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el corazón del hombre versículo 24 pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conoce a todos así que cuanto antes conozcamos que Dios es bueno Dios es bueno Dios Dios es bueno pero Dios también es justo perfectamente justo y algo que ocurre solamente en Dios pero no ocurre en nosotros que nosotros podemos tener ciertos partes de nuestro carácter pero no las podemos juntar cuando somos una cosa no somos la otra pero Dios sí Dios puede ser perfectamente justo siendo al mismo tiempo perfectamente bueno Dios puede ser perfectamente padre de misericordia siendo también perfectamente un Dios en el que tiene una ira santa nosotros cuando nos airamos cuando tenemos un brote de ira normalmente no somos tan buenos o no somos tan misericordiosos nosotros no somos capaces no 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 está eso en la naturaleza humana pero Dios sí y cuanto antes conozcamos a Dios manifestarse como Él es mejor esto es lo que estaba pasando lo que estaban viendo los discípulos era empezar a ver a Cristo como ese Dios todopoderoso manifestando sus atributos pero al mismo tiempo Dios estaba Jesús estaba expulsando a esta gente pero ahí se estaba manifestando también la misericordia así que tenemos que tener cuidado de como juzgamos las acciones o lo que Dios hace porque con nuestra mente podemos cuestionar cosas que son de Dios podemos cuestionar la misericordia cuando Dios está siendo perfectamente misericordioso aún cuando está disciplinando está haciendo las cosas que Él hace no vamos a buscarlo ahora pero aquí vemos cómo se cumple la escritura el salmo 69 Malaquías capítulo 3 son textos que nos hablan de toda esta parte de este celo que le consume de este son profecías mesiánicas que tienen que ver con Cristo y como hemos leído todo esto les sirvió a los discípulos como una manera de poder ver en realidad quién era Cristo al ver cumplirse la escritura Jesús reaccionó aquí al ver cómo se estaban juntando por un lado los propósitos de la carne esos deseos personales esos egoísmos con las cosas de Dios ofertando las cosas de Dios hablando a la gente diciendo a la gente venir vamos a celebrar es la pascua o sea queriendo hacer cosas que tienen que ver con la gloria de Dios estaban pensando solamente en sus propios anhelos y esto cuando se juntan estas cosas el reino de los cielos no avanza en nuestras vidas la iglesia no cumple sus propósitos no cumple sus propósitos no 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 crece y no crece la no no hay adoración no hay oración porque en nuestras mentes no está la gloria de Dios está eso que es el egoísmo ese anhelo por las satisfacer cosas personales cuando hay un corazón interesado de alguna manera estamos imposibilitando es imposible que podamos glorificar a Dios y lo que hace Jesús aquí que es separar expulsar está está purificando está expulsando está quitando está rompiendo no sé cómo decirlo aquello que está siendo un estorbo aquello que está siendo usado para el hombre por eso a veces bueno Dios puede tratar ciertas cosas en nuestras vidas y tratarlas en serio porque claro cuando pedimos a Dios y oramos oramos por sanidad protección bendición pero no oramos por expulsa separa rompe vuelca no son palabras que están en nuestras oraciones pero a veces es lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas y créeme que cuando lo estoy diciendo lo estoy diciendo y me entra un temor porque no es cualquier hombre cualquiera de nosotros es Dios el que separa es Dios el que vuelca es Dios el que puede tratar cosas de nuestra vida y puede hacerlo severamente así que bueno debemos de tener cuidado que pasa con los judíos versículo 18 y los judíos respondieron y le dijeron que señal nos muestras ya que haces esto esto que significa que es lo que le están pidiendo los judíos realmente que le están diciendo a Jesús le están diciendo con qué autoridad haces esto que muéstranos por qué quién eres tú para hacer esto mira solamente el hecho mismo de lo que hizo era una suficiente señal porque estaba purificando el templo si solamente hubieran visto diciendo no pero es que da igual quién sea da igual quién sea lo que está haciendo es lo que deberíamos haber hecho nosotros el hecho en sí de limpiar el templo era una señal suficiente la escritura la escritura también es una señal pero mira esta gente en vez de ver lo que había hecho en vez de ver las escrituras como si lo hicieron los discípulos date cuenta o sea unos y otros conocían las escrituras a unos les vale y a otros no por qué es que esto nos pasa a nosotros podemos conocer las escrituras pero hay gente a la que sí le habla como los discípulos que se acordaron lo que está escrito del celo de tu casa nos consume pero a los otros no les sirvió lo que estaba escrito querían alguna prueba de que era la autoridad Cristo es el Mesías él es el Señor él es la autoridad Señor de señores rey de reyes su palabra el que lo dice es la autoridad y no solamente eso lo que está diciendo en el versículo 19 es curioso porque mira cómo está enfocado los judíos versículo 18 respondieron y le dijeron es una pregunta qué señal nos muestras ya que haces esto y en el versículo 19 respondió Jesús y dijo destruid este templo y en tres días lo levantaré cuando lees esto la primera vez dices qué tiene que ver esto con la pregunta no están no tiene que ver la respuesta nada con la pregunta pero si te fijas en el principio la primera palabra del versículo 19 cuál es respondió realmente Jesús sí que respondió y respondió exactamente la pregunta que le estaban haciendo no evadió la pregunta no empezó a dar rodeos no les quiso despistar con otras cosas Jesús respondió tuvo una respuesta y cuál es la respuesta destruid este templo y en tres días lo levantaré de qué estaba hablando Jesús de qué estaba hablando aquí Jesús estaba hablando de su propio cuerpo estaba hablando luego nos lo dice el texto versículo 21 más él hablaba del templo de su cuerpo Jesús está hablando de su de a lo que él ha venido de que él es el templo es él donde está la la gloria de Dios la presencia de Dios y es él el que va a morir y a los tres días va a resucitar esa es la señal de autoridad absoluta tiene derechos sobre nuestra vida tiene derechos sobre querer venir a purificar a limpiar a separar hacer una limpieza en nuestras vidas acortar todo aquello que tiene que ver con nuestro egoísmo con nuestras cosas tiene derechos tiene autoridad él es el señor y es él el que va a morir por nosotros y al tercer día va a resucitar Jesús les contestó perfectamente perfectamente en el capítulo 12 de Mateo no no hace falta que lo busquéis Jesús le preguntan también por una señal bueno si queréis versículo 38 entonces respondieron a algunos de los escribas y fariseos diciendo maestro deseamos ver de ti señal y respondió y les dijo la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás y cuál es la señal del profeta Jonás una vez más la señal que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo esa es la señal del profeta Jonás volvemos a Juan capítulo 2 su muerte y su resurrección esa es la señal esa es la razón de por qué solamente es él esa es la razón de por qué de su ministerio de su autoridad pero fíjate los sacerdotes aquí cuestionando esto en parte sabes cuál era la razón por qué cuestionaban la autoridad porque la autoridad era algo que ellos daban ellos nombraban a uno encargado de tal cosa o este escriba iba a responder con esto o sea ellos eran los sacerdotes eran los jefes los que mandaban y los que daban a autoridad a los demás entonces que alguien viniera a hacer algo sin que ellos lo hubieran autorizado claro aquí había muchos conflictos un conflicto de orgullo un conflicto de intereses porque lo que estaba haciendo les repercutía directamente en su bolsillo les estaba cortando el medio de seguir ganando dinero con las comisiones de todo esto estaba bueno tocándoles ahí donde más les dolía por eso no quisieron ver al Mesías no quisieron ver a Cristo y por eso querían una señal de que ellos le habían autorizado y Jesús le dijo no, no la señal que os doy es de quién soy quién soy yo no no es si yo le autorizo no le autorizo y date cuenta una cosa tenemos que darnos cuenta de una cosa nosotros hacemos así nosotros autorizamos hay un momento en el que autorizamos o concedemos a personas que tengan cierta autoridad y tenemos una buena actitud tenemos una buena actitud en nuestras vidas a veces autorizamos a gente que nos diga lo que tenemos que hacer o sea te sometes someterse a alguien someterse a a la palabra es concederle la autoridad pero ellos pensaban en esta manera de que ellos son los que tienen que dar esa autoridad y si no se la dan ellos no vale por eso hay mucha gente que pasa tiempo y no le ha dado no ha concedido esa autoridad a la palabra a los consejos que se le dan no se concede esa autoridad y no permiten que Dios al final obre en sus vidas cuando Cristo lo que está diciendo aquí es que Él no necesita Él es el Señor por eso muchas veces cuando hablamos de Jesús como nuestro salvador Jesús no solamente es nuestro salvador Jesús tiene que ser nuestro salvador pero tiene que ser nuestro Señor no porque nosotros le concedamos la autoridad no porque nos sometemos sino porque ¿quién es Él? aquí Cristo está manifestando su señorío su autoridad no necesita darnos una señal no necesitamos que haga un milagro no necesitamos los milagros para ver que Cristo es la autoridad Él es la autoridad Él es el Mesías lo dice la Escritura la Escritura le dan ese papel Él es el Señor Él es el Señor ¿qué hizo Nicodemo? unos versículos más adelante ¿qué hizo Nicodemo? Nicodemo no le concedió la autoridad y si te fijas versículo 2 este del capítulo 3 este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí ¿y qué más dice? sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él Nicodemo no le concedió la autoridad la reconoció reconoció quién era Cristo y eso es algo que tenemos que hacer claro reconocer quién es Dios reconocer que Él es el Señor que Él es la autoridad que Él sí va a proveer para nuestras vidas pero también va a purificar nuestras vidas y limpiar nuestras vidas que Él va a hacer una obra perfecta en nosotros porque Él es el Señor Marcos capítulo 11 versículo 33 bueno desde el 27 este texto ves que se titula la autoridad de Jesús volvieron entonces a Jerusalén y andando Él por el templo vinieron a Él los principales sacerdotes los escribas y los ancianos la jet set de los judíos ancianos escribas y sacerdotes los jefes supremos y le dijeron con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas este era el problema que ellos no se le habían dado entonces quién te ha dado a ti esa autoridad aquí están tratando es un problema de autoridad pero es un es un problema teológico que tiene que ver con los otros Jesús respondiendo les dijo os haré yo también una pregunta respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres respondedme y aquí Jesús hace lo mismo que antes parece que Jesús evade las preguntas parece que para no contestar bueno venga os hago otra pregunta y si me respondéis pero lo que Jesús está haciendo es responder la pregunta y y lo hace perfectamente mira lo que pasa en el versículo 31 entonces ellos discutían entre sí diciendo si decimos del cielo dirá por qué pues no le creíste y si decimos de los hombres pero temían al pueblo pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta qué era lo que estaba pasando aquí los sacerdotes ancianos y escribas los más listos estaban juzgando a Jesús estaban tratando con Jesús a ver con qué autoridad y quién le había dado la autoridad y Jesús qué es lo que hace les hace una pregunta para que ellos se den cuenta de que ellos no saben discernir qué es lo que Dios autoriza y qué es lo que Dios no autoriza qué son las cosas que están bajo la autoridad de Dios y qué otras cosas son cosas de los hombres qué es lo que Dios ha dicho y qué es lo que Dios no ha dicho es lo que está haciendo Jesús por eso les pregunta ¿y el bautismo de Juan? es del cielo o de los hombres ¿podéis discernir cuál es la autoridad sobre el bautismo de Juan? ¿podéis discernir si es una cosa u otra? porque estáis queriendo saber algo de mí cuando sois incapaces de saberlo de cualquier otra cosa no eran capaces así que este es un tema importante ¿por qué es importante? porque estamos lo que estamos discutiendo lo que estamos viendo es si Cristo es el Señor sobre nuestras vidas o no lo es yo puedo creer en Dios puedo el diablo cree también y tiembla podemos creer en Dios pero una cosa es si creemos a Dios y otra cosa es si realmente Cristo es el Señor de nuestras vidas si Él es la autoridad pero no porque yo lo decido yo decido que sí le voy a dar la autoridad ahora no sobre esto sí sobre esto no y así es como vivimos a veces nuestro cristianismo Jesús nos va bien de vez en cuando para otras cosas no en esto sí Jehová proveerá sí Jehová proveerá Señor provee para mi vida pero si Cristo hace el azote de cuerdas y empieza a limpiar y a tal no este capítulo no me gusta mucho no tienes la autoridad sobre estas en estas cosas que es la la situación que pasó en el Edén en el huerto del Edén le dijeron a Adán de todos los árboles del huerto puedes comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal y dónde está la tentación dónde está el problema cuál era la situación porque les dijo el diablo si comes seréis como Dios bueno si comes serás como Dios lo que le estaba diciendo es tendrás esa autoridad tú vas a decidir a partir de ahora lo que está bien y lo que está mal vas a hacer lo que más te conviene y mira como a veces la gente le cuesta negar el pecado original como le cuesta decir por qué el pecado de Adán y Eva me afecta a mí porque eso es en lo que vivimos nosotros vivimos en esa circunstancia hemos anulado hemos quitado la autoridad a Dios y nosotros tenemos esa autoridad en la cual decidimos lo que está bien y lo que está mal lo que me conviene lo decido yo y creo en Dios y me gusta esto de las reuniones y las canciones y tal cuando me conviene pero si Cristo aparece con el azote de cuerdas no en eso no tiene esa autoridad y así vamos viviendo pero el Señor es Señor y Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos así que vemos aquí el Marcos como si les contestó y otra vez una vez más les da la señal pero la gente no le creyó es más fíjate hasta qué punto cuando Jesús es juzgado cuando es juzgado iba a ser muerto y le llevaron a la muerte en parte sabes cuáles fueron las cosas por las que fue juzgado Marcos capítulo 14 versículo 55 y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte pero no lo hallaban porque muchos decían falso testimonio contra él más sus testimonios no concordaban entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo nosotros les hemos oído decir le hemos oído decir yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano es curioso es curioso él vino a purificar a limpiar él les estaba hablando del templo de su propio cuerpo de la pascua les estaba hablando yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar para salvar a la gente de sus pecados Jesús estaba hablando de salvación estaba hablando de misericordia estaba hablando de esas cosas y esas palabras perduraron en el tiempo perduraron tres años por lo menos hubo gente que se acordó de eso y fue usado en un juicio injusto contra él buscaban un falso testimonio buscaban unas palabras y tergiversaron las palabras para acusarle y en definitiva para matarle así que fíjate el hombre lo que puede hacer lo que podemos hacer por el egoísmo por el egoísmo cuando empezamos con esas cosas hay intereses personales no nos deshacemos de ellos y Cristo viene a hacer su trabajo a limpiar a purificar nuestras vidas pero decimos no 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 tienes autoridad para esto sin embargo los discípulos vamos a Juan otra vez y ya acabamos versículo 22 por tanto cuando resucitó de entre los muertos sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho fíjate lo que a unos les sirvió para creer para otros fue como una cosa para ir en contra de Dios y ser usado en su juicio que como pueden cambiar las cosas como pueden cambiar las cosas así que bueno como acabamos esta historia necesitamos como he dicho antes que Dios provea para nuestras vidas pero también necesitamos que Dios purifique nuestras vidas que Él sea todo lo que Él es y sus atributos se manifiesten en nuestras vidas que Él haga todo lo que tenga que hacer tenemos necesidad de que sea el Señor de nuestras vidas y que el señorío de nuestras vidas no sea algo que concedemos nosotros dependiendo de si nos conviene o no nos conviene es como un trono que ponemos y de vez en cuando le invitamos a que se siente en el trono de nuestra vida y que gobierne pero en ciertos momentos no para esto yo me siento en el trono y Jesús no es alguien que le podemos sentar y le levantamos y hacemos eso a nuestra conveniencia Él es Rey de Reyes y Señor de Señores Él es Dios soberano Él es el Dios todopoderoso pero esa actitud que podemos tener nos puede llevar a eso puede destruir nuestras vidas y mira por otro lado tenemos el ejemplo de los discípulos donde a ellos sí les sirvió para creer versículos 23 24 y 25 ya lo hemos dicho estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio del hombre pues Él sabía lo que hay en el hombre así que muchos pudieron reconocerle muchos pudieron ver y y y saber quién es y saber de dónde venía y ver esas cosas que hacía pero Jesús tenía una cierta desconfianza una cierta desconfianza no nos vamos a meter en este en esta parte ahora acabamos aquí acabamos aquí vamos a orar señor agradecemos tu palabra en este día señor ya hemos visto la necesidad de de tu provisión para nuestras vidas tantas cosas que necesitamos tantas cosas que 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 estamos escasos y necesitamos que tú hagas y proveas para nosotros pero también vemos la necesidad de de arrepentirnos señor la necesidad de de que tú purifiques nuestras vidas señor la necesidad de que tú seas rey y señor de nuestras vidas que no sea una concesión nuestra cuando nos conviene sino que sea tu sitio natural estar en el trono de nuestros corazones oh Dios quien somos nosotros para concederte a ti esa autoridad quien somos nosotros seguimos cayendo en esa tentación en ese engaño de satanás de si coméis de estos seréis como Dios y nosotros decidiremos lo que está bien y lo que está mal quien somos nosotros cada vez que decidimos lo que está bien y lo que está mal acabamos mal acabamos viviendo para nuestros intereses llenos de egoísmos llenos de tantas cosas señor que que destruyen nuestras vidas por favor oh Dios señor tú conoces la condición de cada uno necesitamos ayuda ayúdanos para que este sea un pueblo que te adore que te ensalce que reconozca tu señorío tu majestad tu soberanía sobre todo señor sobre todo en el nombre de Jesús te lo pido señor que esta pueda ser una oración que todos los que estamos aquí la hagan suya de que tú obres en nosotros señor amén de que tú no 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 Gracias por ver el video.